Hola que más yo soy Ferchtek y el día de hoy con un vídeo cortito pero con una noticia increíble y es que al fin Xiaomi ha decidido mostrar cuáles son los primeros dispositivos Xiaomi en recibir la actualización de Miui 13 con Android 12 versión global si amigos versión global ya que ustedes sabrán que Miui 13 ya salió hace un mes pero solo en la versión china es decir en pocas palabras está ya disponible las últimas versiones de Miui 13 para estos tres dispositivos que van a ver a continuación así que quédate a ver si es que está el tuyo así que es una noticia excelente ya que pues la verdad todos estamos esperando esta nueva versión porque supone algunas mejoras sobre todo en rendimiento y en corrección de bugs pero bueno los tres dispositivos en alargarme más serían Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro y Xiaomi Mi 11 Lite 4G no se confundan no es la versión 5G sino que es la versión Mi 11 Lite 4G recibirán Android 12 con la versión Miui 13 Update y no que recibirán sino que ya está disponible obviamente que es la versión beta prácticamente y que solo los que se registraron en esas versiones pueden instalarlo ahora mismo aunque hay algunos otros métodos que ya les voy a mostrar a continuación pero sin duda alguna esta noticia sorprende ya que la versión Mi 11 Lite 4G no estaba en la lista de Miui 13 Update en la versión china es decir no tenía una versión instalable china para este dispositivo lo cual me hace pensar que Xiaomi decidió darle las primeras versiones de Miui 13 a estos tres dispositivos porque quizás son los que más se han vendido globalmente es decir a nivel internacional y bueno si es que ya quieres instalar inmediatamente esta versión de Miui 13 global en estos dispositivos debía registrarte en Mi Pilot que pues permite descargar estas versiones antes que nadie o si no también les dejaré el link en la descripción de esto para que sigan unas guías de instalación ya que pues aquí les indica todo aquí simplemente tocas en Disk Guide y pues les llevará a la guía de cómo instalar manualmente pero yo personalmente les digo que se esperen tal vez tarde en llegar una semanita una semanita y media en llegar esta nueva versión para todos ya que pues ya está prácticamente anunciado y no tardará en llegar y por último algunas cosas que se han visto en esta nueva versión global es que no incorpora el nuevo centro de control es decir se mantiene el antiguo pero obviamente yo les traeré el método para instalar el nuevo centro de control y también otra cosa que no han incorporado en esta es la fuente Mi Sans que pues yo también ya les enseñé a instalar incluso antes que todas estas noticias recuerden que ya están las betas disponibles entonces por ejemplo yo voy a buscar la de mi Xiaomi Mi 11 Lite 4G y aquí voy a ver la versión Mi Pilot que pues podemos instalarlo manualmente obviamente pero bueno yo me voy a esperar porque aún tengo algunos videos preparados para MiUI 12 y miren aquí es la versión ya versión B13.02 para mi dispositivo puedo descargarlo directamente desde esta aplicación así que nada amigos míos realmente es una noticia bastante buena bastante espectacular para todos aquellos que tienen un Xiaomi y no se olviden dejarme su buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo gracias a todos los que me están apoyando en TikTok ya vamos a llegar a los 5 mil seguidores y en Telegram a los 30 mil así que nada amigos míos nos veremos en la próxima con un videito nuevo adiós bye chao chau chau chau